Bienvenidos a TheRushKundiNiJu.com Ok, hoy vamos a hacer una manualidad bien fácil, es básicamente con este cartón que adquirimos del supermercado y lo que voy a hacer ahora es cortar el cartón. Creo que pueden ver acá cuál es la forma básica del cartón, que es básicamente la forma de una culebra y vamos a darle un poquito más de forma ahora. Ok, y ya terminamos. Estos cartones vienen en colores grises, diferentes colores, son los cartones que se utilizan para poner las frutas acá. Y como ven aquí, lo que vamos a hacer ahora es decorar básicamente nuestra pequeña culebrita. Le estamos poniendo los ojos a la culebrita y acá va. Y ahora vamos a hacerle una lengua. Vamos a hacer la lenguita de nuestra culebra. Este lo voy a pegar en la parte de abajo de la culebra, acá va. Y así le vamos a hacer la culebra. Ahora si queremos decorar un poquito más, podemos poner círculos pegados a la culebra. Como ven acá. Voy a poner círculos de diferentes colores para pegarlos a la culebra. Vamos un azul acá. Un rojo acá. Amarillo. Y luego azul. Y esta es la culebrita ya terminada. Espero y sea de su agrado. Y hasta la próxima. ¡Viva!